Bienvenidos un día más a este canal de luz de Dijeon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Rafael y te dice Te envío mi luz esmeralda de sanación. Posiblemente pienses que todos los demás deben de cambiar, pero que tú no. Porque todo está bien siendo como eres. Que son los demás quienes te culpan, te hacen enfurecer, te ofenden y que tú no puedes hacer nada al respecto. Con respecto a que los demás actúen o no, no podrás hacer nada. Pero en la medida en la que tú le permitas la ofensa y te permitas tomar las cosas, así será mayor o menor la ofensa o el agravio. Ten en cuenta que las personas actúan según su estado de conciencia y cada cual dará a los demás aquello que tiene en su alma. Quien tiene odio y rencor, eso es lo que dará a los demás de muchas maneras y formas. Pero aquellos que sienten su ser cada día conectados con ellos, no toman en cuenta las acciones o gestos de otros. Porque comprenden que el ser humano actúa y que ya se encargarán ellos de sentirse ofendidos o no. La paz es un estado de conciencia, amado mío, al igual que la abundancia o la prosperidad. La salud física y mental se restablece cuando dejas de prestar atención a la enfermedad también, cambiándolo por pensamientos de luz. La enfermedad es la manifestación de muchas cosas, son mentiras que puedes manifestar por muchas causas. Posiblemente en este momento estés pasando por un desafío importante de salud y para mejorarla no debes prestar atención continuamente a los síntomas. Tu cuerpo es un templo sagrado en el cual vive Dios y donde Dios vive no pueden existir mentiras. La enfermedad son cristalizaciones de antiguos miedos, temores, recuerdos, odios, venganzas, falta de amor, traumas y un sinfín de situaciones que has podido experimentar. Cuando manifiestas y declaras la luz de Dios en ti, la enfermedad, que es la causa de esas mentiras, no podrán vivir en ti. Dios es luz, es verdad, es amor infinito. ¿Cómo puede vivir Dios no te haya una mentira manifestándose? Está en ti, amado mío, el hacer que esa oscuridad se vaya de tu vida y vuelvas a tener paz, sanación y perfección en tu alma y en tu salud. Cada día te decimos muchas cosas que pueden parecerte iguales, pero no lo son. Es importante tu actitud de cara a cualquier situación que puedas experimentar. El antídoto para cualquier problema es el amor, tu paz, tu tranquilidad y no dejarte llevar por lo primero que asome a tu mente. Si tu actitud es negativa ante la negatividad, ahí permanecerás durante mucho tiempo, siempre lo mismo, una y otra vez, encadenado al sufrimiento, al dolor, a la vida infeliz. Por el contrario, si ante la adversidad tu actitud es positiva, todo desaparece, porque estás dando luz a eso que se manifiesta de manera inapropiada. Tu actitud en todo en la vida es lo más importante, amado mío. Por eso, nunca más pienses que han de cambiar los demás y no tú, porque en ti está la curación, la sanación, el amor infinito y todas las expresiones de la conciencia infinita que te nutre. Te envío mi luz esmeralda de purificación y de sanación. ¿La recibes con el alma? Te amo. Como todas las canalizaciones, esta canalización también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar la enseñanza del Arcángel. Hoy tu ángel te dice, condicionar tu vida a personas que ya no están en ella te causará estancamiento. Dale a tu alma lo que necesita en este momento de ti, con comprensión y amor. Mensaje del Arcángel Gabriel. Siempre obtendrás lo que deseas si te mantienes en constante energía positiva. Llegarán soluciones a tu vida desde donde menos lo esperabas. Mensaje del Arcángel Miguel. Amado mío, ocupa tu mente con pensamientos de amor y gratitud. Las nuevas estrategias que tomes para sanar tus heridas son las adecuadas porque son inspiradas por mí. Nos vemos en el camino. Solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria. Reto diario para la salud perfecta. Este reto también tendrá una duración de 21 días. Las directrices son las mismas que las del anterior reto. Así que comenzamos. Día primero. Gracias, 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 gracias. Mi Arcángel Rafael entra en mi vida para sanar mis heridas del alma y dolencias físicas. Gracias, 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 gracias. Las señales del universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. 0, 5, 0, 5. Recibo noticias que harán que eso que espero sea posible fácilmente. Tendré una vida mejor y así será. Dí en voz alta. Yo soy afortunado. Para decretar y comparte. Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave o la guía angelical es sabiduría. Sabiduría que deberás aplicar en los próximos días. Se presentan nuevas situaciones que requieren de tu sabiduría e inteligencia para tomar las decisiones adecuadas. De este modo lograrás deshacerte de ciertas situaciones que te pueden provocar daño. Hoy se cierran capítulos de situaciones pasadas. Tus errores se transforman en sabiduría que te hacen zanjar asuntos pasados y recordarlos con amor. Hoy es día de sanación física, mental y espiritual. Se cierran ciclos pasados. Se dejan atrás miedos, inseguridades y emociones negativas. Tu vida dará un giro hacia el lado positivo. Levanta tu ánimo y disponte a recibir esta sanación que te llega hoy. Tu alma es sabia, tu espíritu es luchador y tu corazón bondadoso. Nunca lo olvides, estás aquí para hacer el bien. También te dice tu ángel que en cuanto al trabajo es posible que hoy sientas que no avanzas como esperabas. Pero no desistas, déjalo pasar por hoy y no te regocijes en emociones negativas. Todo lo que has cosechado te llegará. Solo debes confiar y ser paciente a que llegue. Llegará en el momento justo y adecuado para tu vida. También te dice tu ángel que no caigas en el error de pagar con los demás tus propias frustraciones. Tu actitud es muy importante y es ejemplo para muchas personas. Así no te gustaría que los demás vertiesen sus frustraciones sobre ti. Debes desconectar y aprovechar los buenos momentos con quienes te rodean para compartir cosas buenas. También te dice tu ángel que no dejes de ser fiel a ti mismo. Eres amoroso, valiente y luchador. No debes avergonzarte de ello. Eres una creación única y maravillosa. En tus grandes virtudes está tu fortaleza espiritual. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? La gratitud nunca es demasiada ni suficiente. Es un don maravilloso que todos los seres humanos guardan en su corazón. Pero pocos son lo suficientemente humildes para agradecer. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que cuides tu gratitud como si de una cosecha se tratase. Riegala y préstale atención cada día. Cuando siembras gratitud en tu huerto, recibes abundantes cosechas. Del mismo modo que tú tienes tu propia forma de ver el mundo y de percibir aquello que te rodea, cada persona tiene su propia forma de verlo también. Sin embargo, tú puedes elegir desde qué perspectiva te lanzas a observar el mundo. Si decides verlo desde el amor y la compasión, la percepción que tienes del mundo y de ti mismo cambiará. Cambiará tanto que te hará desenvolverte en el mundo de una forma diferente, mucho más abierta y gratificante. De este modo obtendrás grandes bendiciones cada día. Ama a las personas y al mundo que te rodea. Desde el amor, reconoce la belleza del mundo y la extraordinaria capacidad del ser humano para amar. Con determinación, mira tu presente con amor y proyéctalo hacia el futuro. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. Elijo ver o el mundo desde el amor y este amor me viene de vuelta y me llena de bendiciones. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda le da al evangelio del día de hoy que dice así. Dispongan ahora su corazón y su ánimo a buscar al Señor, su Dios. Crónicas capítulo 22 versículo 19 Y como cada día te hago una pregunta a ti, el arcángel Rafael viene con nosotros para estar 21 días llenándonos de su luz sanadora. ¿Y tú? ¿Recibes esta luz con el alma? Déjame un comentario. Abrazos de luz a tu alma. Hasta mañana. Abrazos de luz a tu alma.